Retomamos ahora el contacto con el móvil, Belén, ya te tenemos conectada. Muchas gracias y continuamos aquí en Ciudad Judicial, segunda jornada de audiencias para el caso Nayara y muy amablemente está con nosotros Andrés Ennelli, él es uno de los fiscales. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Segunda jornada ya del primer juicio por jurados aquí en la ciudad de General Roca y un caso que conmovió a toda la región. Sí, sí, bueno, tenemos la, digamos, la, se está haciendo el juicio por jurado, ¿no es cierto?, por primera vez acá en General Roca, en la segunda circuncisión judicial, es algo histórico desde el punto de vista del código procesal penal de Río Negro, nos estamos poniendo al mismo nivel que las provincias que están con mayor desarrollo, diríamos, en esta temática del código procesal penal, nos estamos nivelando, diríamos, y estamos también siendo una de las primeras provincias en implementarlo. Digo que es algo histórico porque es algo buscado desde hace muchos años acá en la provincia, es una forma de democratizar totalmente el sistema republicano del gobierno, y bueno, hoy por hoy acá en este tipo de juicios, el jurado son los jueces, son 12 jueces que van a tomar decisiones, y a su vez lo que hablan son los hechos, la exposición de los hechos es mucho más cruda que lo que se puede hacer, y mucho menos técnica también, de lo que se puede hacer con jueces técnicos, y esto lleva, ¿no es cierto?, a un sistema de democratización y de entendimiento de lo que es el sistema de justicia para la provincia de Río Negro. Específicamente sobre el caso de Nayara, ¿cuál es la carátula?, ¿cómo ha sido el trabajo que ha llevado adelante todo el equipo de fiscales? Bueno, este es un trabajo, obviamente es un equipo de fiscales, hay un organismo, ¿no es cierto?, que es un equipo de apoyo de litigación que fue creado por Procuración, por el doctor Crespo, por el doctor Farid Sobroña también que lo comanda, y bueno, este equipo se conforma a nivel provincial, con gente de acá, con gente de Viedma, con gente de Cipolletti, comandamos este juicio junto con el doctor Márquez Gauna, también está la doctora Amaro, y bueno, tenemos distintas funciones dentro de lo que es el proceso, y lo importante acá es la exposición del caso, que es un caso terrible, es un caso muy triste, y es un caso también que tiene que abrir los ojos a nivel nacional, desde el punto de vista de la desprotección de los niños. Es necesario, ¿no es cierto?, el tema de violencia infantil, que tome difusión, que por ahí también existan normas específicas en el tema de todo lo que es maltrato infantil, que es lo que se está tratando acá, y bueno, siempre la teoría del caso de la fiscalía es la imputación a ambos imputados, ¿no es cierto?, a la Valeria Miranda y Carlos Servín, tanto por la desprotección de la niña como por las lesiones que sufriera y lo que la llevó, ¿no es cierto?, a la muerte. ¿Por qué cambiaron la carátula a femicidio? En un primer momento era homicidio. Se cambia a femicidio por una cuestión de, digamos, cuando se está investigando, van llevando nexos, y con nexos, y o sea, la teoría del caso se va conformando desde un inicio, no es que uno llega y ya tiene la teoría del caso, a veces sí, pero otras veces no, y esto es una cuestión, diríamos, los juicios son algo dinámico, no es algo estático, y a medida que uno va avanzando, va descubriendo cosas, va perdiendo otras, hay testigos que dicen una cosa, hay testigos que hoy por hoy por ahí no los tenemos, entonces, la teoría del caso se va conformando hasta llegar acá a lo que estamos. También hay que tener en cuenta que el debate es algo dinámico, que en el debate también se pueden cambiar las cosas, que hay testigos que pueden haber dicho una cosa o faltar decir otras, y acá en el debate dicen la verdad, o se le pregunta mucho más, porque obviamente acá está participando el doctor Vila, está participando el Luis Carrera, por la parte de la defensa pública, entonces ahí tenemos un crisol de preguntas, un crisol de respuestas, que eso va conformando también la posición que va a tomar el jurado al momento de dar su fallo. Doctor, muchísimas gracias, lo dejamos ingresar a la sala, sabemos que en minutos nomás comienza la segunda jornada. Muchísimas gracias. Ahí estaba, chicos, lo escuchaban ustedes al doctor Nelly, uno de los tres fiscales que llevan adelante la presentación de este caso, hoy serán ocho los testimonios, entre ellos se especula y se cree que en la jornada de hoy uno de los que va a estar brindando su testimonio es el otro de los imputados, ayer lo hizo Valeria Miranda, la mamá, en este caso sería el momento de Carlos Ervin, el padrastro de Nayara y uno de los principales acusados. Belén, muchas gracias por el contacto.